Evitemos estos incidentes en caso de alguna emergencia. Escucha, mantente atento al sonido de bocinas, campanas o silbatos que darán inicio al simulacro. Durante los dos primeros minutos, ubícate en una zona segura interna. Practica agacharte, cubrirte para prepararte ante sismos muy fuertes que te impidan estar de pie. Dirígete con mascarillas por las rutas de evacuación hacia una zona segura externa. No olvide de elaborar o repasar tu plan familiar de emergencia. Recuerda, este lunes 7 de noviembre todos debemos participar del tercer simulacro Nacional Multipeligro. Porque organizados estamos más preparados. Gobierno Regional de Pasco.